Estoy aquí adentro, digo que me van a matar Yo también tengo derecho a opinar y a respirar Si no querías que yo estuviera aquí Te hubieras cuidado, yo sería muy feliz ¿Cómo te vas a sentir después de lo que vas a hacer? ¿Cómo vas a sufrir si siquiera poderme ver? Yo tengo derecho a opinar y a respirar Quiero ser feliz como los demás ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cómo tú vas a sufrir? ¿Cómo tú vas a llorar si siquiera poderme ver? Si me pudieras escuchar Te darías cuenta de que te puedo ayudar Pero es muy tarde, siento un olor extraño Lo que mi cabeza se va a revesar No puedo respirar, ni tampoco hablar Me despido de ti, inconsciente mamá Si yo tengo derecho a opinar y a respirar Quiero ser feliz como los demás ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cómo tú vas a sufrir? ¿Cómo tú vas a llorar si siquiera poderme ver? Yo tengo derecho a opinar y a respirar Quiero ser feliz como los demás ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cómo tú vas a sufrir? ¿Cómo tú vas a llorar si siquiera poderme ver? ¡Spergio! ¡Loco! ¡Spergio!